¡Aleluya! 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 Oro por ti Dios mío, oro por sabiduría para los gobernantes, oro por dirección tuya para esos que tú has puesto en autoridad Dios mío, porque te van a tener que dar cuenta a ti, porque tú eres el dueño de esta nación. Padre bendecimos a Nicaragua con toda clase de bendición y venimos declarando bajo arresto todo espíritu de controversia, todo espíritu de miseria, de hambre, de muerte. Esta nación se levante en victoria, se levante en victoria, porque tú lo haces y tuya es la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga más.